A raíz de la crisis del COVID-19, el personal administrativo de todo tipo de entidades en el mundo enfrenta nuevos desafíos de gran envergadura, como el de dar el salto al mundo digital. ¿Qué medidas ha tomado la Universidad Nacional de Colombia en torno a la gestión y el manejo de documentos electrónicos en medio de esta situación? De acuerdo con el diagnóstico situacional del documento electrónico elaborado por la firma Arctic, la universidad está razonablemente preparada. Disponemos de recursos tecnológicos, predisposición al progreso y en general una buena actitud para hacer una apuesta por un modelo enteramente digital. Es un camino largo, pero esta tarea ya empezó y sin duda alguna la actual coyuntura impulsará este proceso. El modelo de gestión de documentos electrónicos de archivo debe hacerse de forma global, vinculando la reingeniería de procesos y con una visión estratégica y pluridisciplinar. En esta coyuntura, ¿cuál es la principal inquietud de la comunidad universitaria en torno a los documentos electrónicos? La principal inquietud versa en torno al valor jurídico de los documentos que se están generando en soporte electrónico. De otra parte inquieta la capacidad de gestión a largo plazo de estos documentos, ya que se requiere una mayor planificación para atender a la evolución de la tecnología y así garantizar el acceso a la memoria documental que generamos en desarrollo de los fines misionales en cada una de las sedes y en el nivel nacional. Aparte de la gestión, ¿qué otros desafíos se enfrenta la universidad en lo que a documentos electrónicos se refiere? Entre los principales desafíos está construir documentos electrónicos que puedan sustituir el papel con plena validez. Mantener una producción documental acorde con las necesidades jurídicas, patrimoniales y culturales. En este momento existe una tendencia fuerte en algunos ámbitos a preferir el dato, la información en bases de datos y su explotación en bodegas de datos para tomar decisiones de negocio. Pero esto es poco perdurable a largo plazo. La apuesta debe ser garantizar la preservación del documento electrónico con las mismas garantías con las que conservamos los documentos en soporte papel. En particular, lo relacionado con integridad, autenticidad y seguridad, permitiendo el acceso y disfrute a este patrimonio documental más allá de los cambios tecnológicos que son inevitables.